Para poder resolver el decrecimiento económico que vive Nicaragua, se debe primero resolver la situación política a través de una salida democrática, dijo el catedrático Eduardo Solorzano. Las ciencias sociales nos indican que la economía, lo político y lo social está vinculado en todos los aspectos. Si queremos nosotros realmente, y esto ha sido dicho muchas veces en los medios, salir de la crisis grave económica actual que tenemos, tenemos que resolver primero la crisis política, que es un entendimiento de lo que los ciudadanos quieren de su país. Cómo los ciudadanos quieren que administren sus recursos, cómo los nicaragüenses queremos que sus impuestos sean usados, qué es lo que queremos que se genere en el país sin más desempleo, o si queremos que haya realmente una actividad económica que genere puestos de trabajo, que le dé bienestar a la familia. Y yo he estado escuchando cada vez más el clamor de los ciudadanos de la necesidad de hacer una coalición que permita entrar a una negociación con el gobierno actual y que se midan ahí realmente quién es el que tiene los votos para lograr llegar a un cambio. Era un cambio que tiene que ser en el sistema político, un cambio que genere un crecimiento económico y sobre todo un cambio que genere paz, justicia y libertad en el país, y eso es social también. Según el catedrático, todavía hay tiempo de elecciones adelantadas, siempre y cuando haya voluntad política por parte del gobierno. En los tiempos lo hacemos los ciudadanos, o sea, queremos atrasar las cosas, se va a seguir mintiendo, diciendo que no hay condiciones, creando división, o creando a veces aspectos que son realmente falsos, o si queremos realmente hacer y avanzar en estabilidad de un país, lo que vamos a generar que es voluntad y el tiempo, todo se puede hacer si hay voluntad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.